A usted no le gusta bailar Si a usted no le gusta bailar Si a usted no le gusta gozar Si a usted no le gusta bailar No es mi problema, es su problema No es mi problema, es su problema Yo trabajo para vivir Paso vivo pa' trabajar Yo trabajo para vivir Paso vivo pa' trabajar Si a usted no le gusta bailar Si a usted no le gusta gozar No es mi problema, es su problema No es mi problema, es su problema Si a usted no le gusta bailar No es mi problema, es su problema No es mi problema, es su problema Yo trabajo para vivir Paso vivo pa' trabajar Paso vivo pa' trabajar A usted no le gusta bailar, a usted no le gusta gozar No es mi problema, es su problema No es mi problema, es su problema Y todo el mundo que está gozando, que está saltando con DJ Blake Que está mezclando, vaya Y lo goza, Valle, Huila, Butumayo, Cauca y Nariño Y como suena DJ Fly, dale play Brincaíto, saltadito, brincaíto, saltadito, brincaíto, saltadito, sí Que se pongan atentos, los que me critican Que se pongan atentos, los que me critican Les tengo noticias, les tengo noticias Yo no vivo de qué dirán Yo no vivo de qué dirán Si yo tomo, me critica Si no tomo, me critica Si yo salgo, me critica Ni no salgo, me critica Si yo sirvo, me critica Ni no sirvo, me critica Porque así, me critica Porque no, me critica Pobrecito, pobrecito, quien viva de qué dirá Les tengo noticias, les tengo noticias Yo no vivo del que dirán, yo no vivo del que dirán Yo no vivo del que dirán, yo no vivo del que dirán Si yo como, me critica, si no como, me critica Si yo salgo, me critica, si no salgo, me critica Si yo sirvo, me critica, si no sirvo, me critica Porque si, me critica, porque no, me critica Pobrecito, pobrecito, quien viva de qué dirá 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 Y toda la gente que está rumbeando Que está gozando, que está gritando Que está saltando ¡Ey! Por aquí, por allá, por aquí, por allá Por aquí, por allá, por aquí, por allá Por aquí, por allá, por aquí, por allá ¡Suéltala, dicha y fly! ¡Qué sabor! Con este cuirión vamos a gozar Con este cuirión vamos a gozar Una linda parejita islida pa' bailar Y una linda parejita islida pa' bailar Saquemos pareja Hasta que amanezca el día Saquemos pareja Hasta que amanezca el día Porque aquí en el Cauca se respira Paz y alegría Porque aquí en el Cauca se respira Paz y alegría Que siga la fiesta Con guaro y aguaciente Que siga la fiesta Con guaro y aguaciente Y los caucanitos cantan pa' alegra el asiente Y los caucanitos cantan pa' alegra el asiente Ya nos despedimos De esta tierra alegre Ya nos despedimos De esta tierra alegre Cuando escuchen este ritmo Siempre se recuerde Cuando escuchen este ritmo Siempre se recuerde Dímelo nítido ¡Qué locura con DJ Fley!